Se presentó la posibilidad que a los socios le daban una entrada para venir con los amigos y bueno, le dejí a esos dos justamente para venir a la cancha conmigo. Me invitó a Nico, a mí y a Flor y bueno, nos juntó con los tres a pasar un lindo momento y a venir a ver la T. 6, Roberto Torres, 7, Ezequiel y Marte de nuevo, 8, Víctor Fernández. Es taller hermano, esto no tiene comparación, el sentimiento de mi gran amigo, mi gran amigo. Te sigo hablando de taller, es muy emocionante porque es enorme, enorme. Un puñado de amigos, sí, sí, la buena y la mala. Anécdota tenemos un montón, en el último minuto de San Jorge, él me decía ya que estoy tranquilo, voy a venir el gol, voy a venir el gol y bueno, llegó el gol, el taco de Velasco, y vino, me levantó así, llorando, nos abrazamos. Eso fue muy hermoso, es taller. Este es el gol, es aúnig por lo mejor, si no, tengo el gol de Velasco. Bueno, mi amigo se llama Francisco Cazón En este mes de la amistad le deseo lo mejor para él y para toda su familia A Gonzalo y Pulpo le mando salud y bueno, le da hijo el gol y bueno, que este medio de amistad sea muy lindo para todos Mi nombre es Domingo Osvaldo Bertolino, llevo el primer nombre igual que mi papá Mira, la verdad, lo más me gustaría dedicarse a un amigo de él, que curiosamente era de Belga Estoy con mis sobrinos y mis hijos y estamos, la verdad que estamos todos muy felices Mi viejo es fútbol y talleres, era su pasión Así que hemos pasado una noche con emociones encontradas Gracias por ver el video Gracias por ver el video